Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estamos con la banda Los Zapopanos, hoy en este ensamble dentro del aniversario del 65, válgame, aniversario de la Plaza de Toros Alberto Valderas de Quiquilpan, el empresario de Taurino y lo que viene siendo el patronato del hospital, Lázaro Cárdenas, ha tenido a bien este ensamble. Señoras y señores, un gusto saludar, buenas noches a todos y a todos. Nos vamos a dejar algunas cancioncitas de la banda, que recuerda que nos acompañen, agradecemos mucho que esta noche estén con nosotros, comprometido es deuda, aquí en el kiosco, en el corazón de nuestro pueblo marino, de Taurino, de Juárez, esta tarde noche, tenemos a bien presentar una banda, una banda de bien, porque ya han escuchado ustedes, un poquitito de lo que nos espera esta noche. Estamos orgullosos de poder tener esta tarde noche, continuar con los consejos de celebración, que marcan dentro de esta expoferia de la Revolución Mexicana de Quiquilpan 2022, un evento sumamente importante para los inquilpenses, para la gente que gusta, sabemos que nuestra gente desde siempre ha tenido ese gusto, esa alegría por la fiesta brava, y que bueno, hoy estamos de plácemes, de manteles largos, celebrando 65 años de la edificación de la Plaza de Toros Alberto Valderas de Quiquilpan. Por ello, pues que esta noche tenemos esta grandiosa banda que nos acompaña desde Jalisco, ellos son los apopanos, y vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Banda Taurina, muy reconocida en la fiesta brava, y quien gusta de vosotros, desde luego, pues sabrá de qué estamos hablando. A propósito comercial, tenemos aquí en fondo venta de boletos, mañana la gran corrida, en punto de las 4 de la tarde, justo ahí, en la Plaza de Toros Alberto Valderas, donde todos y todas son podermente bienvenidos. A nombre del señor presidente, doctor José Herías Barajas Bautista, presidente municipal de Quiquilpan, le damos la más cordial bienvenida, se suman unos minutos bien con nosotros, tenemos una venta importante de bandas de guerra, de tecnológicos, de varios estados de nuestra República Mexicana, en las instalaciones del estadio, el 18 de marzo, y se incorpora en breve con nosotros. Agradezco infinitamente a Casa Toreros, esta buena coordinación, el día de hoy, un aplauso, por favor, a Casa Toreros, al patronato Lázaro Cárdenas, asociación civil, que finalmente preside la doctora Blanca Arón Sermantes, que está teniendo con nosotros, al patronato que nos acompaña esta noche, a los miembros del patronato también, bienvenidas, bienvenidos. Le mandamos un fuerte aplauso a don Pablo Moreno, presidente de Casa Toreros, por favor, también, quien ha estado muy empeñado en que se lleven estos festejos en torno a los 65 años, el 65 aniversario de la Plaza de Toros Alberto Valderas. Vamos y caballeros, sin más ni más, dejamos este kiosco municipal para escuchar, disfrutar de la buena música, de los acordes, de estos maestros que nos acompañan. Mándanos a pompanos, fuerte aplauso, por favor, aquí están con nosotros, bienvenidos a Kikipan. ¡Gracias! 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 bien amigos pues bueno lamentablemente hoy así luce el teatro del pueblo que viene siendo la plaza principal con poca afluencia en el siguiente video te vamos a hablar de lo que viene siendo el tema del baile de mañana estamos esperando que pudiera llegar el alcalde municipal para que de viva vos lo puedas escuchar pero en unos instantes más ya tenemos información y en el siguiente video te lo vamos a estar compartiendo hoy es triste y lamentable que pues veo un 20 de noviembre solo se ha quedado el pueblo pues con este semi vacío un 20 de noviembre y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!